El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, acudió la mañana de este jueves a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa. Esto luego de que la Universidad Autónoma de México, recuerda usted, confirmara que hubo plagio en su tesis de licenciatura de Derecho. No tengo absolutamente nada personal y sí profesional contra la alumna Yasmín Esquivel y lo he presentado debidamente, seriamente, en un escrito de más de 57 hojas, un escrito donde son 57 el escrito inicial, son dos de ratificación. El senador del Grupo Plural dijo que en esta solicitud para que la ministra sea juzgada en el Congreso de la Unión, utilizó notas periodísticas, notas de académicos, boletines, reglamentos internos de la máxima casa de estudios mismos que fueron anexados en la solicitud presentada para pronta referencia esta tarde. Aseveró que de proceder al trámite en la Cámara de Diputados como órgano de acusación, el asunto se turnaría a la Cámara de Senadores que, ya le explicábamos, se erigiría como órgano de sentencia. Ha mentido y la mentira redunda en la honorabilidad y en la buena reputación. Mintió cuando dijo que no plagió en sede judicial, en la sede judicial más alta. Yo espero que se retire Yasmín Esquivel de la Suprema Corte. Sí, de Patitas a la calle de Pino Suárez.